Hemos tenido algunos inconvenientes, sufrimos dos bajas muy lamentables, la de Jorge, que habíamos guardado para este juego y posiblemente estamos esperanzados en que Raúl pueda estar. Aparte de ello, yo creo que hemos quedado gratamente satisfechos con la recuperación muy rápida de nuestros jugadores, incluyendo a una izquierda, a nuestro capitán, y por esa razón decidimos darle continuidad a varios de ellos, pero sí van a haber algunas notificaciones.